Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la primera ronda de la Copa de Países Bajos, el Emen de Miguel Araujo, Fernando Pacheco y Gonzalo Sánchez ganó por 2 a 1 en su visita al lado 20 de la segunda división. Mientras que Sánchez no fue considerado para este partido por tercer encuentro consecutivo, en Pacheco fue al banco suplentes pero ingresó a los 106 minutos del tiempo suplementario, pero poco pudo hacer ya que en ese momento su equipo ya estaba ganando con los tantos de Richairo Zipkovic y Acedin Atoufiki. Por otro lado, Miguel Araujo fue titular junto al partido cumpliendo una buena actuación, como siempre siendo la salida clara desde abajo y ganando en la mayoría de los individuales, y pese a que se ganó una tarjeta amarilla, pudieron llevarse la victoria para clasificar a la siguiente ronda del torneo. En su próximo partido visitarán al Vitesse el 22 de octubre por la jornada 11 de la Eri División. Por el partido de ida de las semifinales de la Liga MX, el América de Pedro Aquino perdió por 2 a 1 en su visita al Toluca. El volante nacional estuvo en el banco suplentes pero ingresó a los 57 minutos de juego cumpliendo una buena actuación, tanto en ataque como en defensa, donde ganó más del 60% de duelos individuales, bloqueando disparos, cortando los ataques contrarios con la oreza que le conocemos, pero también fue hacia adelante con balones largos donde trató de encontrar a sus compañeros en fineto en el Azteca el próximo sábado, 22 de octubre, donde el equipo azul crema necesita ganar por cualquier resultado, ya que tiene la ventaja deportiva tras haber quedado primeros en la tabla general. Veremos si el peruano puede tener más minutos porque en este encuentro se ganó al menos la chance de ser titular. Por el partido suspendido de la jornada 23 de la Liga Profesional de la Argentina, el Boca Juniors de Luisa Advíncula y Carlos Andrano ganó por 2 a 1 en su visita al gimnasio de Grimel Aplat. El defensa nacional fue titular, jugó todo el partido cumpliendo una buena actuación, despejando el peligro de su área, interceptando balones, ganando en la mayoría de duelos individuales tanto por arriba como por abajo, cortando los ataques rivales con la dureza que le conocemos. Mientras que el lateral nacional también fue titular, también jugó los 90 minutos cumpliendo también una buena actuación, sobre todo en defensa, ya que se la pasó más en campo propio que en el contrario, donde ayudó a recuperar balones, bloquear disparos, aunque solo ganó en la mitad de duelos por abajo. Pudo contener a dos atacantes contrarios en un partido parejo, pero que lo ganarían con los tantos de Frank Fabra y Luca Langone. Con este resultado, el equipo azul y oro vuelve a ser puntero del campeonato con 51 unidades y en la última fecha recibirán al independiente Avellaneda con la gran chance de poder gritar campeón, ya que su más cercano perseguidor es el Racing Club de Avellaneda y obviamente los Diablos Rojos no le harán mucha fuerza que digamos a los Eneises en la bombonera para que su archi mega ultra recontra mega enemigo, el Racing, pueda ser de campeón, a sabiendas que los dirigidos por Fernando Gago recibirán a River Plate, que también está en el mismo Ilem, ganarle a los albicelestes para que su enemigo de toda la vida, Boca Juniors, celebre un nuevo título. La cosa está más que cantada, Boca le ganará al Independiente, así como Racing le ganará a River. Está tan clara la cosa que el mismo jugador Matías Rojas de Racing saluda a Boca por el título ganado antes de que acabe el campeonato. Déjame saludar a la gente de Boca que son campeones. Veremos entonces cómo acaban las cosas en el apasionante fútbol argentino. Luego de que el último fin de semana se sucedieran los actos racistas contra Kevin Quevedo en el duelo entre universitario de deportes y el Melgara de equipa, finalmente la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol decidió sancionar a los cremas con una multa económica ascendente a 10 UITs, además de castigar a la tribuna de occidente, por lo que tendrán que jugarse en público en dicha tribuna en el próximo duelo de local ante el Sport Huancayo. Además, el club merengue tendrá que realizar una campaña contra el racismo a través de distintos medios de comunicación. Recordemos que universitario será local por última vez en el año ante el Sport Huancayo este domingo 23 de octubre desde las 3 y 30 de la tarde, por lo que es un golpe duro a las arcas del equipo crema que venía teniendo asistencias de 50 mil hinchas en sus últimos partidos en el Estadio Monumental de Ad. Sin embargo, no fue el único club sancionado, ya que el Cienciano del Cusco también fue notificado de la sanción impuesta por la Comisión Disciplinaria de la Federación. El castigo consta de una multa económica ascendente a 15 UITs, la inhabilitación de la tribuna norte para el encuentro ante el Carlos Stein, la ejecución de una campaña contra el racismo y la obligación de disponer de medios necesarios para identificar a quienes cometan este tipo de hechos. Además, no podrán ofrecer boletos para la tribuna popular desde la que se escucharon los agravios discriminatorios contra futbolistas blanqueazules. Veremos si así los clubes peruanos entienden que el racismo no es subjetivo y aprendan a que estos hechos vergonzosos no ayudan en nada a mejorar el producto de fútbol que tanto les está costando levantar, esperando que en ningún otro estadio más se cometan este tipo de actos racistas. Luego de la inesperada derrota del Sporting Cristal en el estadio, Alberto Gallardo por 2 a 1 frente al Atlético Grau de Piura viniendo las repercusiones. El señalado por todos como culpable, Roberto Mosquera, habló en conferencia de prensa de lo que le dejó este encuentro. Bueno, primero felicitar a Grau, creo que hizo un muy buen partido, hizo los goles en los momentos justos, nosotros tuvimos tres palos y vi dos penales. Creo que es muy difícil volver a perder un partido así con lo que jugamos, con lo que metimos y hay una deuda de resultado, pero en el transcurso del partido creo que hicimos lo que teníamos que hacer, tanto el comando técnico como los jugadores. Es difícil felicitar a alguien por perder un partido, pero tuvimos algunas lagunas que justo aprovecharon y terminaron en gol. Así que darle mérito a lo que hizo Grau, no jugamos un mal partido, nos superó en algunos momentos, pero en los momentos que nos superó es que hicieron los goles, así que esto continúa. Como se sabe, el equipo rimense, dejó la punta del campeonato a la expectativa de lo que haga Alianza Lima en su encuentro esta noche frente al Deportivo Binacional. De concretarse una victoria local, los íntimos tomarían la punta del clausura y encima de eso acortarían la ventaja en la tabla acumulada con respecto a los celestes a dos unidades. Y a falta de dos jornadas por jugarse, todo podría pasar, desde tener semifinales Alianza contra Melgar o Alianza contra Cristal o Cristal contra Melgar, hasta una final directa entre Alianza Lima y Melgar o Cristal y Melgar. Pero, ¿tú qué crees? ¿Quién se llevará el torneo clausura? Los comentarios son todos tuyos. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!